Gracias. Gracias. ¿No está? No se encuentra el concejal Jorge. ¿A dónde está? Ah, entendí que no estaba. Sí se encuentra el concejal Jorge Hernández. Leones de la Carolina, presente. Murcia Rojas Danieliza Díaz, presente. Pérez Casiano José Antonio, presente. Pineda Panqueva Natalia, ausente. Poveda Garzón José Humberto, presente. Rey Mario Germán, presente. Rincón Hernández, Alex Alpredo, presente. Cerrato Ladeño, Calo de Julio, presente. Confirmo el quórum para continuar con la sesión. Verificado el quórum, doctor María Hernández, sirva a hacerle el orden del día para someterlo a consideración de los concejales. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión, aprobación del acta 36 del 2018. 18, cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día. Leído el orden del día, se somete a consideración. Sí, en consideración, aprueba a considerar el orden del día, leído. Aprobado el orden del día. Pasamos al siguiente punto. Lectura, discusión, aprobación del acta 36. Acta 36 del 27 de marzo del 2018. El presidente Carlos Julio Cerrato Ladeño, siendo la 737 de inicio, la sesión plenaria ordinaria, solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum. Primer punto, llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes, confirma quórum. Acta 35, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 26 de marzo del 2018. Le dio título y encabezado del acta 36. Le dio título y encabezado del acta, se somete a consideración. Sí, en consideración, aprueba a considerar el acta leída. Ha sido aprobada el acta 36. Pasamos al siguiente punto. Lectura de documentos y comunicaciones. A hacer lectura, presidente y concejal, es una invitación extendida por parte del señor Juan Carlos Campos Rosso, vocero líder de la Aveduría Ambiental de Villavicencio, en la cual presentan una apuesta social para fomentar el reconocimiento en la ciudadanía y autoridades ambientales sobre necesidades de preservación y conservación de la biodiversidad, con la que privilegiadamente contamos en nuestra ciudad. El evento se realizará el día 5 de abril en el auditorio principal de la Cámara de Comercio. A partir de las 8 de la mañana solicita la presencia de los concejales con el fin de encontrar rutas para dar soluciones a muchas de las realidades ambientales de la ciudad. No hay más documentos. Pasamos al siguiente punto. Proposiciones y asuntos varios. Hay una proposición que ha sido radicada por la bancada, por lo democrático, coayudada por la bancada del Partido Liberal, en la cual se cita a debate de control político a Villa Vivienda, como agente especial interventor, invitando a la comunidad de los barrios Villas del Alcarabán, Rincón de la María y Portales del Ya. Dice el cuestionario lo siguiente. Teniendo en cuenta la sentencia de segunda instanza proferida por el Tribunal Administrativo de la Sala Transitoria del 9 de octubre del 2017, magistrado ponente Leonardo Galeano Guerra, demandante Senaprof, demandado a municipio de Villavicencio, y habiendo recogido las inquietudes de las comunidades Villas del Alcarabán, Rincón de la María y Portales del Llano, nos permitimos citar al gerente de Villavivienda como agente especial interventor para que en la plenaria del día 20 de abril absuelva el cuestionario que la comunidad exige para su conocimiento y tranquilidad así. Primero, ¿cómo quedan las legalizaciones de los barrios Rincón de la María y Villas del Alcarabán? Se deben suspender en caso afirmativo ¿a quién le corresponde seguir con el trámite de legalización? Segunda, ¿a quién le corresponde la entrega de título de propiedad de cada una de las unidades prediales que surgieron en el loteo que realizó Senaprof antes de la intervención y que luego fue intervenido por la Alcaldía de Villavicencio? Tercera, ¿qué propone el agente interventor Villavivienda para solucionar la reventa de lotes que existen en los barrios Villas del Alcarabán, Rincón de la María y Portales del Llano? El agente interventor Villavivienda tiene identificado en cada asentamiento cuáles y cuántas unidades prediales fueron objeto de reventa. Cuarta, ¿quién asume las obras de urbanismo y el déficit del espacio público en los asentamientos sin legalizar de Rincón de la María y Villas del Alcarabán? ¿Quién asume las obras de urbanismo del barrio que se legalizó Portales del Llano? Quinta, ¿a quién se le cancela el saldo de las unidades prediales del loteo que realizó Senaprof en los asentamientos Villas del Alcarabán, Rincón de la María y Portales del Llano? Sexta, ¿las cuotas de administración no pagas por los asentamientos se deben pagar teniendo en cuenta la sentencia del 9 de octubre del 2017? ¿A quién y por qué? Si la sentencia revocó los actos administrativos y declara la ilegalidad de dicha intervención, ¿quién asume el control y vigilancia de Senaprof como urbanizadora sin el cumplimiento de los requisitos urbanísticos teniendo en cuenta que aún no se han subsanado las causales de intervención? Octava, ¿cuándo se realizará el acto de desintervención de los barrios y de quién es la competencia? Novena, ¿cuál es la situación jurídica actual respecto a la propiedad de los predios de mayor extensión en donde se encuentran ubicados los asentamientos portales del Llano, Rincón de la María y Villas del Alcarabán? Décima, ¿cuál es el estado fiscal, impuesto predial, plusvalía, entre otros, de los predios de mayor extensión en donde se encuentran ubicados los asentamientos portales del Llano, Rincón de la María y Villas del Alcarabán? Décima primera, ¿cuál es el estado contable de Senaprof desde la intervención del año 2006 hasta la presente fecha? Décima segunda, ¿cuál es el manejo que dio el interventor a los dineros captados en vigencia de los actos administrativos de intervención frente a los asentamientos portales del Llano, Rincón de la María y Villas del Alcarabán hasta la presente fecha? Décima tercera, ¿qué solución plantea la alcaldía de Villavicencio y el agente interventor de Villavivienda la comunidad que adquirió predios a Senaprof y que en la actualidad no son propietarios? Décima cuarta, de las causales de intervención a Senaprof en el año 2006 se logró subsanar alguna desde la expedición de los actos administrativos hasta la presente fecha para cada uno de los barrios? Décima quinta, ¿cuáles son las acciones referentes a obras de urbanismo y espacio público que realizó el agente interventor Villavivienda desde el año 2006 hasta la presente fecha en cada uno de los barrios? Décima sexta, ¿existe un inventario de lotes vendidos en los asentamientos portales del Llano, Rincón de la María y Villas del Alcarabán? ¿Se mantiene en la actualidad el loteo que realizó Senaprof en cada uno de los asentamientos en caso negativo por qué se generaron nuevas ventas y se cambió el loteo? ¿Y quién es el responsable del cambio referido del cambio del referido loteo? Décima séptima, ¿cuál será el efecto presupuestal y financiero para Villavivienda como agente especial interventor o la alcaldía teniendo en cuenta la sentencia mencionada en este documento? Décima octava, ¿es posible una nueva intervención a Senaprof cumpliendo todas las normas vigentes por parte del municipio? Décima novena, ¿cuál ha sido la socialización de esta sentencia por parte de Villavivienda a la comunidad de los barrios afectados anexar convocatoria de asistencia de las mismas? Décima y última, en los informes trimestrales que el agente especial interventor que debe presentar al Consejo Municipal fue advertido de esta sentencia de segunda instancia, ¿cuál fue su pronunciamiento? Firma la bancada proponente representada por el concejal Juan Felipe Jarman de Polo Democrático y José Antonio Pérez Casiano del Partido Liberal Colombiano como bancada coadyuvante. Ha sido leída la proposición el concejal Felipe Jarman tiene su palabra y posteriormente el concejal José Antonio Pérez. Sí, presidente, plantear dos elementos que obviamente este es un tema de interés de la corporación que nosotros en principio tuvimos un debate el año pasado sobre intervenidas este debate de iniciativa del concejal Pérez eso debemos dejarlo con claridad nosotros también estamos acompañando esta iniciativa pero debido a su a su condición de de bancada en relación a que no es vocero pues nosotros hemos decidido acompañarla también como citante pero es iniciativa del concejal Pérez. Concejal José Antonio tiene usted la palabra Gracias presidente un saludo a todos los concejales agradecer de todas por todas las la colaboración prácticamente al concejal Jarman ya que no le da miedo firmar ni presentarse a un debate ni hacer el ejercicio de control político y prácticamente ejercer su función como concejal dentro del ejercicio de control político y reconocer que esta iniciativa pues es de mi parte pero en razón a la forma de presentar tiene que hacerle una bancada mi compañero de bancada pues no colabora tengo que recurrir a esta forma y bienvenida la ayuda concejal Jarman pienso que hacemos un buen equipo para el control político que nos compete en nuestra ciudad entrando al tema el tribunal administrativo sala transitoria el día 9 de octubre del 2017 hace más de 6 meses prácticamente profirió un fallo frente a una demanda de acción de la unidad y restablecimiento del derecho de la central nacional provivienda y demandó al municipio de Villavicencio esa demanda obedece a que en el 2006 mediante resolución 025 del 17 de julio el municipio intervino a la central nacional provivienda asumió la administración de esa urbanizadora como tal y ella tenía a su cargo tres urbanizaciones o que estaba desarrollando tres urbanizaciones rincón de la maría villas del alcarabán y portales de llano central nacional provivienda demandó la resolución por diversos motivos y reclamó también sus derechos y además una indemnización sin embargo el tribunal falló en octubre del año pasado y en su fallo el primer artículo dice revocar la sentencia proferida el 28 de febrero del 2013 por el juzgado tercero administrativo de descongestión del circuito de Villavicencio por las razones esbozadas en la parte resolutiva de esta providencia y en su lugar segundo declárese la nulidad de la resolución 025 del 17 de julio del 2006 de la Secretaría de Control Físico y 229 del 30 de octubre del 2008 de la Alcaldía de Villavicencio según la parte emotiva aquí prácticamente declaró nula la resolución o declaró la nulidad de la resolución que intervino por la cual intervinieron a Central Nacional Prohibienda y a esos tres barrios esa fue fallada el 9 de octubre pero el 24 de octubre del 2017 Villa Vivienda envía envía unos cobros al barrio estos son del barrio Portales de Llano en donde les está cobrando 667 millones de pesos a esa fecha por cuotas de administración entonces dice uno si declararon la nulidad de la resolución mediante la cual se intervino el barrio desde luego declaran que fue o se procedió erradamente y desde ese punto de vista no puede aparecer ningún cobro y no solo eso sino que además viene una serie de inquietudes por la comunidad si esos barrios están siendo legalizados dos de ellos y uno ya fue legalizado entonces vienen las preguntas de la comunidad esas 20 preguntas que se están planteando ahí son prácticamente las preguntas que se recogieron de la comunidad de esos tres barrios sino que sencillamente fueron transcritas de una forma que interpretaba prácticamente el sentir de la comunidad por esa razón hacemos esta citación al gerente de Villa Vivienda como agente especial interventor para que absuelvan las preguntas invitemos a la comunidad para que ellos conozcan ya que después de seis meses no lo han hecho entonces esa es la razón prácticamente del control que le hacemos y que debemos hacerle y de los informes que ellos deben estar presentando trimestralmente como agente especial interventor al consejo no lo han hecho a eso a ese cuestionario nos referimos para poderle dar a la comunidad una respuesta y además pedirle al agente especial interventor cuál ha sido su actuar desde esa fecha hasta hoy frente frente a la titulación frente a la inversión de los recursos recaudados frente a la titulación o los pagos también que se han hecho por cada uno de los predios de mayor extensión y del loteo porque también hubo cambios de loteo qué pasó con la o qué ha pasado y qué va a pasar con las obras de urbanismo en los barrios legalizados y en los no legalizados porque no es lo mismo qué va a pasar con los cobros si Central Nacional Provivienda no era propietario estaba desarrollando esa una urbanización pero no era propietario por ejemplo de portales de llano y a diferencia de las otras urbanizaciones si lo era o si hay uno de ellos entonces hay diferentes inquietudes que hay que resolverle a la comunidad y él como agente especial interventor debe darnos esa respuesta ese es el planteamiento señor presidente muchas gracias tiene nuestra palabra el concejal Carlos Julio Serrato gracias señor presidente muy buenos días para usted y los honorables concejales en primer lugar concejal Antonio Pérez Casiano con el mayor respeto nosotros no es que le tengamos miedo a los debates de control político usted llegó aquí y presentó un debate de control político en la cual yo lo acompañé y firmé que inclusive lo tenemos mañana pero yo creo que hay que tener cuidado con las apreciaciones porque mete a todos en un mismo costal y creo que ese no es el tema a si se da miedo o no se da miedo frente a un debate de control político cada concejal tiene acá su credencial y asumirá su función en el ejercicio que él crea conveniente en segundo lugar el tema de la María yo voy a acompañar esta proposición pero hoy no la voto si la someten a votación hoy anuncio mi voto negativo porque debo de estudiar algunas cosas que a mí me competen concejal Pérez Casiano debo de comentarle que hemos sido nombrados en una comisión accidental esa comisión accidental no ha sido terminada frente al tema de las intervenidas y ahí inclusive el concejal José Humberto Poveda y Héctor Cuellar hemos venido adelantando algunos temas frente a lo de las intervenidas y hemos tenido inconvenientes inclusive ayer lo manifesté Villavivienda que hace con las intervenidas cuando eso es competencia de control físico por ejemplo pero específicamente lo que tiene que ver con la María debo de manifestarle que ese es un tema que va bien adelantado honorables concejales en lo que tiene que ver con el diagnóstico y la formulación para la legalización del mismo que cuál es el problema que existe allí que cuando Senapro vendió pues le vende y la persona compra pero no sabe qué es lo que compra y Senapro no le dejó el tema del parque de las zonas verdes resulta hoy que se está adelantando un plan parcial que se llama plan parcial La María a ver si es posible ligar a La María con el plan parcial para poderlo legalizar porque no hay posibilidad hoy de legalizarlo si se va a hacer por compensación para poder organizar el tema lo que tiene que ver con el terreno para lo del parque eso vale ciento y punto millones de pesos y la comunidad no la tiene el presidente Henry que lo distingo perfectamente y es amigo mío se ha venido adelantando todo y hoy está en planeación ese tema con el Pérez Casiano y el tema es bien interesante porque vuelvo y repito con Felipe Harman se ha venido adelantando un trabajo muy importante y no sólo con Felipe porque sin el acompañamiento de los honorables concejales pues no se puede hacer nada y aquí hay que llamar la atención que es esta corporación la que con la voluntad política y del Ejecutivo se ha podido sacar adelante algunos procesos como ese por ejemplo el acuerdo en mención que reglamenta la ley 10.01 del 2005 por la cual le da la posibilidad al Ejecutivo para que titule a título gratuito perdónenme la expresión aquellos predios que están en bienes fiscales o que fueron invadidos y que hacia el 2005 hacia atrás y que cumplan con las características de la ley 10.01 a través de un acto administrativo que existe un convenio con la superintendencia de notaría y registro el alcalde puede titular gratuitamente estos predios entonces en ese tema me parece bien importante la proposición que presenta me gustaría conocer bien el cuestionario y en lo que tiene que ver con la sentencia si bien es cierto que la sentencia son de acatar los jueces desde una silla desde una silla sin conocer los estados de los entes territoriales fallan en contra de los de los municipios sin saber si el municipio tiene plata o no tiene plata para cumplir dicha sentencia en lo que tiene que ver con lo de la reubicación de la gente entonces a mí me parece concejal que acá hay dos temas uno que es el de la legalización y el otro incumplimiento a la sentencia y en segundo lugar el cobro que le están haciendo a Uniportales frente al levantamiento del acto administrativo del tribunal de lo contencioso por lo tanto honorables concejales manifiesto que primero no tengo ningún temor ni me da miedo a hacer un debate de control político porque la constitución y la ley nos da esa potestad para hacerla pero si quiero pedir el favor que si la someten a votación hoy yo anuncio un voto negativo no por no acompañarla sino que quiero mirar que se le puedan necesar y mirar que se puede hacer frente a algunos puntos que están en el cuestionario muchas gracias señor presidente concejal Daniel Rincón tiene la palabra luego concejal Daniel Murcia gracias señor presidente cordial saludo para usted los demás concejales presentes a los amigos del público y a los periodistas señor presidente desde la bancada del partido de la U queremos manifestar que estamos dispuestos a coayudar esta proposición presentada por la bancada del polo democrático siempre y cuando sea votada en el día de mañana y tengamos tiempo para hacer un análisis a las preguntas del cuestionario y si es del caso agregar alguna pregunta a este mismo cuestionario pero pero desde la bancada del partido de la U si queremos coayudar esta proposición reitero siempre y cuando sea votada en el día de mañana así mismo señor presidente desde la bancada del partido de la U y me tomo la vocería con el permiso aquí de mi compañero de bancada queremos anunciar un debate de control político que ya lo había anunciado también el concejal Calo Julio Cerrato y esperamos que nos acompañe en este en este debate y es el debate a las fotomultas por denominarlo así todos sabemos que mediante la resolución 718 del año 2018 el ministerio de transporte acaba de reglamentar la ley relativa al tema de las fotomultas y en los últimos días hemos recibido diferentes quejas ciudadanas relativas a que aún el vehículo si bien ya no se no se moviliza por las calles de la ciudad imponiendo multas por taxativa prohibición de esta resolución que establece que es prohibido realizar fotodetección con vehículos en movimiento pero si hemos recibido la queja de la ciudadanía que estos vehículos pues si bien ya no se están en movimiento se encuentran parqueados en algunas zonas o vías arterias de la ciudad especialmente en lo que se refiere al anillo vial haciendo fotodetección de control de velocidad la verdad mientras el ministerio no autorice este tipo de fotodetección consideramos desde la bancada del partido de la U que este vehículo no puede seguir imponiendo fotomultas por velocidad por sobrepaso por vehículos que salen a las vías sin la documentación necesaria como el SOAD y la revisión tecnomecánica no es que nos opongamos nosotros a la fotodetección pero ya contamos con una reglamentación y es precisamente el ministerio de transporte quien debe autorizar en que punto de la ciudad y hay puntos de la ciudad neurálgicos hay un punto cerca al parque de banderas en donde los conductores de vehículos de servicio público y particular y ciclistas no respetan el color del semáforo no respetan la luz roja no respetan la luz amarilla y lo que se convierte es primero en un foco de accidentalidad y segundo en un caos total en este punto de la ciudad este punto es importante que desde ya las autoridades de tránsito en cabeza del señor secretario de la movilidad y el señor alcalde de la ciudad el ingeniero Wilmar Barbosa soliciten en puntos como este que hay muchos en la ciudad de alto impacto de accidentalidad que se autorice la instalación de cámaras si no las hay porque tenemos entendido que están en funcionamiento alrededor de 320 cámaras de seguridad del centro de mando y control pero que estas cámaras no ayudan a generar ni una fotomulta hay que mirar que está pasando con la policía nacional para que se pueda articular este proceso y de esta manera logremos cambiar este proceso que por fin se terminó esta tortura para los villavicenses pero que aún quedan rezagos de la misma señor presidente entonces mañana estaremos presentando el cuestionario o más bien el día jueves estaremos presentando el cuestionario para que desde todas las bancadas que quieran participar de este debate se sumen a las mismas con propuestas con cuestionamientos acerca del tema de la reglamentación de las fotomultas y su adopción en el municipio de Villavicencio muchas gracias señor presidente concejal Fabián Boailla tiene nuestra palabra gracias presidente con los buenos días para las personas que nos acompañan en medios de comunicación presidente en el mismo orden presidente de lo que de la apreciación que hace el concejal Carlos Julio yo inicio un proceso en el periodo anterior con Villas del Alcarabán para que ese barrio fue deslegalizado proceso que lo iniciamos con la presidenta de la Junta de Acción Comunal del momento la señora Blanca que nos llevó a dejar absolutamente todo montado en el periodo anterior para que en este periodo este alcalde se llegara a un feliz término la resolución ya está lista para que este barrio sea legalizado lo único que se tiene que hacer es el ejercicio de hacer la presentación que vayan a hacer el acompañamiento el secretario de planeación y hacer lo correspondiente para entregar la legalización total de este barrio que se llama Villas del Alcarabán más o menos seis años y medio duramos en ese proceso pero se llega a feliz término y le tengo que decir a la comunidad de Villas del Alcarabán que hoy por la tarde me estaré sentando con el secretario Manuel para escoger el día en que se va a hacer la ceremonia y entrega de legalización de este barrio importante de la ciudad por eso me abstengo hoy hasta no leer el fallo hasta no leer la propuesta o la proposición que hace el concejal Toño Pérez de dar mi voto positivo si se vota hoy lo votaré negativo porque impera más la tranquilidad de un sector con el que hemos trabajado seis años y medio para que se llegue a feliz término el día en esta semana no se había podido entregar la resolución porque la procuraduría les había entregado al alcalde Villavicencio que nada en campaña se fuese a entregar ningún sector porque se podría tomar de otra manera así que ya Villas del Alcarabán hoy gracias a Dios y al ejercicio que se hizo con la comunidad puede contar con esa resolución de legalización de su barrio gracias presidente concejal Daniel Murcia tiene una sola palabra gracias señor presidente un saludo para usted para los compañeros y compañeras concejales a los amigos periodistas a quienes nos acompañan en las barras aclararle a la opinión pública concejal José Antonio Pérez Casiano que hace un mes usted llegó a esta corporación hace un mes usted llegó a esta corporación y yo se lo invito a que revise las actuaciones y con el concejal Carlos Carreño hicimos un debate de intervenidas es un debate muy similar entonces yo aquí no le tengo miedo a ningún debate y quiero aclararle públicamente que como vocero de la bancada del partido liberal planteamos el debate con usted de seguridad y planteamos el debate del corregimiento 4 y 7 entonces no entiendo por qué dices que le tengo miedo al tema de los debates públicos si como concejales estamos llamados a este escenario al escenario de hacer control político al escenario de que la opinión pública tenga ese reconocimiento de los cabildantes entonces le pido ese gran favor que primero revise las actuaciones que usted lleva un mes acá pero no se ha dado cuenta de los debates que hemos realizado y un debate muy similar lo hicimos con el que hoy no nos acompaña acá el concejal Carlos Carreño eso quería dejarlo claro a la opinión pública señor presidente concejal Felipe Jarman tiene usted la palabra no presidente acogemos el llamado a los demás concejales y el día de mañana será sometida a consideración la proposición concejal José Antonio tiene usted la palabra gracias presidente mire yo sí quiero decirle que así haya llegado hace un mes yo sé muy bien las tareas concejal tuve 12 años como concejal y a mí no se me han olvidado para mí el control político no es negociable para mí el control político es un ejercicio natural del consejo que se puede molestar el gobierno sí que se puede molestar los funcionarios sí pero es un ejercicio al cual no nos debemos nosotros abstener lo digo porque usted me dijo ya estoy caliente claro presentamos el de el de seguridad el otro lo presentó usted yo le ayudé y dice ya estoy caliente pues sigamos calentándolo a eso no le tenga miedo el gobierno no lo va a sacar a usted el gobierno no puede molestarse porque usted haga el ejercicio que debe realizar eso tiene que aprender Daniel usted es un hombre joven pero no tiene que tener miedo a eso usted puede calentarse se puede calentar el gobierno yo no tengo ningún problema frente a eso yo tengo que plantear lo que la comunidad me dice yo soy representante de la comunidad y mire aquí dice hemos hecho el ejercicio venimos haciendo el ejercicio esa sentencia tiene seis meses y no han hecho nada y ese es el sentir de la comunidad venirlo a transmitir acá entonces y no lo decía por usted Carlos Julio Cerrato nosotros hemos trabajado desde hace mucho tiempo lo decía por mi amigo aquí el compañero de bancada por eso tengo que recurrir a la figura decirle concejal Harman ayúdenme en esta proposición que tenemos que sacarla adelante porque el sentir de la comunidad el concejal dijo listo venga lo revisó lo miró y dijo si señor yo estoy caliente hace rato también y no se va a enfriar por eso entonces concejal no le tengan miedo al control político el gobierno no los puede sacar del gobierno si es que están dentro del gobierno no hay ningún problema frente a eso y si hay que ayudarle le ayudo gracias señor presidente concejal Daniel Murce tiene réplica concejal José Antonio Pérez no sé dónde saca el tema de caliente me gustaría que tuviera la grabación yo aquí quiero aclararle algo concejal que es que aquí yo no le tengo miedo a nadie o si no no hubiéramos hecho el debate de control político del corregimiento I4 y 7 donde tocamos ampollas delicadísimas con ecopetol donde hay unos problemas delicados en el tema del medio ambiente donde hay unas trituradoras de material de arrastre que estamos haciendo toda una investigación o tampoco tendría miedo señor concejal cuando a usted le dije hagamos el debate de control el debate de control político de seguridad entonces yo no sé de dónde usted saca en dos meses cuando le digo que uno tiene es que o le jala todo o hace dos cosas bien le dije vamos a hacer los debates bien y quería por eso lo decía señor presidente este debate se hizo con el concejal Carlos Carreño el periodo pasado el debate de intervenidas se realizó a mí me gustaría que usted buscara toda esa documentación la respuesta que dio el gerente y así poder abonar ese debate que está realizando pero yo no entiendo aquí a mí me gustaría eso aquí mover la lengua es bueno pero muéstrame las pruebas a mí a dónde me tiene arrodillado el gobierno de a dónde yo quisiera que usted fuera coherente esto aquí no es de payasadas ni hablar un carretazo aquí tiene que ser es con carácter y lo invito al carácter y a las pruebas porque así es que así como usted tuvo una persecución jurídica con mi compañero hágala de esa manera con argumentos no con marrullería señor concejal muchas gracias señor presidente concejal Daniel Murcia invito a hacer las intervenciones dentro del mayor respeto posible entre los compañeros la proposición el concejal Juan Felipe ya la ha retirado igualmente para todos los compañeros concejales el respeto entre todos los compañeros tiene que ser lo primordial en los debates aquí en el consejo Villavicencio yo creo que ya fue retirada la proposición continuamos concejal Poveda tiene uso de la palabra gracias gracias presidente si efectivamente pues yo sé que la proposición la presenta la banca perdón Toño José Antonio Pérez Casiano pero desde luego pidió el respaldo a Carmen y desde luego bienvenido y yo estoy convencido que es un ejercicio importante serio si Toño me hubiera pedido que construyamos ciudad hubiera firmado yo con todo gusto lo había hecho porque es importante para resolver un tema de una problemática que no son solo estos tres barrios hay muchos en Villavicencio y debemos buscar la solución a cada uno de ellos ya hemos hecho este ejercicio en anteriores oportunidades para ayudar a resolver los temas que tienen las comunidades en estas agencias intervenidas y desde luego en la comunidad en cada uno de los sectores pero desde luego es a lo que usted ya manifestó es al respeto mire que yo siempre he dicho el respeto entre nosotros no tiene que uno delicarse ni amargarse ni agredir ni física ni verbalmente alguien para aclarar los temas yo pienso que el respeto entre todos tiene que existir y desde luego con el mayor respeto les pido que así hagamos o llevemos a cabo los respectivos debates y desde luego compartir plenamente la intervención que hizo la bancada de la U en su vocería de Alex Rincón y respaldar esa esa proposición de control político al tema de las fotomultas en Villavicencio que continúan llevándose a cabo desde luego con la prohibición 100% por la decisión tomada por la instancia que corresponde pero desde luego con la irresponsabilidad hoy de ser travi continúa haciendo este ejercicio con el carro con quien las toma entonces es importante participar y desde luego decirle a Villavicencio que estamos en condiciones de llevar a cabo este debate de control político para que no se continúen llevando a cabo estas fotomultas o comparendos en Villavicencio gracias presidente pedirle a la bancada que me incluya por favor y yo participo de ese debate o de esa proposición gracias presidente concejal Darwin Castellanos tiene usted la palabra gracias señor presidente un saludo especial a todos los honorables concejales de la plenaria medios de comunicación y personas que nos acompañan en las barras señor presidente honorables concejales quiero quiero traer aquí a la plenaria una situación que se está presentando en el barrio La Madrid más específicamente en el conjunto residencial La Madrid etapa 1 manzana 3 esta etapa fue uno de los proyectos de vivienda que entregó el gobierno nacional vivienda gratuita en su momento donde la administración municipal entregó el lote para la construcción de estos conjuntos cerrados dentro de este sector de la ciudad dentro de todos los chicharrones que nos dejó el gobierno nacional en este tema en este programa de vivienda programa habitacional como ya toda la comunidad tiene conocimiento frente a la situación de la problemática que se generó frente al déficit de cupos estudiantiles para los niños que habitan en el sector y un sinnúmero de problemas que se generaron por la población que empezó a habitar este sector de la ciudad que no estaba preparada para recibir esta cantidad de población en un sector de importante expansión como es el sector de la Madrid hoy los habitantes y la comunidad de este conjunto residencial tiene una problemática enorme frente al tema del suministro del agua potable si bien es cierto hoy la administración municipal en cabeza del doctor Wilmar Barbosa y la empresa de acueducto alcantarillado Villavicencio está ha mejorado y ha construido una nueva planta de tratamiento de agua potable para garantizar un mejor suministro de agua en condiciones aptas y de alguna manera para actualizar y mejorar y tecnificar la que se encontraba hoy ese sector se suministra de agua a través del servicio de la empresa de acueducto alcantarillado no hay falta de suministro de la empresa de acueducto alcantarillado pero hoy los apartamentos no tienen este preciado líquido para poder subsistir llevan mes y medio sin agua me gustaría señor presidente que con la venia suya y de la mesa directiva nos permitiera el uso de la palabra del señor Andrés Gregorio Ávila Mosquera que es el administrador de este conjunto para que diera una exposición en corto tiempo de la cual es la situación de la comunidad y posteriormente a ello señor presidente le agradezco una vez más me otorgue el uso de la palabra para concretar el tema gracias presidente siga señor Gregorio tiene el uso de la palabra en representación de la subcomunidad durante cinco minutos buenos días primero que todo honorables concejales y demás asistentes al recinto quien les habla Andrés Gregorio Ávila primero agradecerles la oportunidad de poder dirigirme hoy a ustedes y poder exponer un poco sobre la problemática que nos aqueja en la manzana uno etapa tres de los conjuntos de la Madrid el tema el tema el tema en concreto es que nosotros o sea son apartamentos y tenemos comprenden de ocho torres el conjunto como tal de nosotros cinco pisos de altura hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de tener una reunión en la alcaldía y nos manifestaba el representante del acueducto que a nosotros o sea que el acueducto garantiza quince metros columna de agua sin embargo vemos que las torres no superan los trece metros de altura y aún sin embargo nosotros no contamos con el preciado líquido por la metodología de la gravedad estamos hablando de que si ellos dicen que se podría garantizar quince metros columna de agua por qué a los apartamentos no les llega agua de manera gradual ahora bien para obtener el recurso del suministro de agua nos toca a través de unas plantas de bombeo unas plantas de bombeo que cada una es de veinte caballos está consumiendo alrededor de tres millones de pesos mensuales y ese costo lo debe asumir la comunidad vemos que realmente nos han dejado una problemática gigante porque somos personas que carecemos del mínimo vital de subsistencia se supone que somos personas víctimas del conflicto armado y aún así no solamente tenemos que asumir ese costo de los recibos de la ENSA alrededor de tres millones de pesos para bombear el agua hasta los quintos y en general a todos los los apartamentos del conjunto lo que queremos en concreto que es como hemos visto que no se ha podido cancelar este recibo y que la deuda sigue aumentando y que no tenemos ese recurso y que realmente vemos que hay personas tan vulnerables como los ancianos que son de la tercera edad niños que en este momento habitan en los cuartos quintos inclusive terceros pisos y estas personas tienen que recurrir hasta el caño donde se han presentado hurtos y demás arriesgando su integridad física para poder traer un balde de agua hasta sus apartamentos ahora bien la problemática en sí es que queremos que por favor la empresa de acueducto y alcantarillado asuma ese costo ya que si vemos independientemente a ese recibo de la planta de bombeo que tenemos que cancelar que normalmente es de 3 millones de pesos tenemos que cancelar de manera individual cada uno de los recibos del servicio de agua que consumimos en nuestros apartamentos entonces si nosotros vemos aquí estamos viendo de que no solamente tenemos que pagar el servicio que consumimos en nuestros apartamentos sino que además tenemos que cancelar un recibo para que el agua llegue hasta nuestros apartamentos el problema es que como esa deuda se supone la hemos de asumir nosotros y sabemos que hay personas que carecen de ese recurso porque si hacen eso no tienen con qué más solventar sus necesidades económicas entonces esas personas no han podido cancelar esa cuota de administración que se supone que nos dejó fijada y que inclusive se fijó en uno de los recintos de los auditorios de la alcaldía entonces esa es nuestra problemática entre otras que realmente no vienen al caso en este momento pero si en concreto quisiera agradecerles a todos los presentes honorables concejales que pudiesen colaborarnos en esta problemática porque realmente es un mes y medio sin el servicio de agua y se supone que es el líquido vital para la subsistencia humana de antemano agradecerles por la atención prestada y espero el día de hoy poder encontrar una solución que nos dé tranquilidad a todos los habitantes de ese sector porque no solamente como conjunto unitario sino en los otros dos conjuntos vecinos pasa la misma problemática no comprendemos como el gobierno a través del ministerio de vivienda y los entes territoriales diseñan estos conjuntos estos apartamentos sin asegurarle por lo menos lo más importante a la comunidad que es el servicio de agua eso es algo que realmente uno se pregunta como persona qué está pasando precisamente con nuestros dirigentes las personas que están en representación del pueblo porque recordemos que nosotros somos asociados de esta personería como lo diríamos a través del ejecutivo agradecerles a todos los presentes y honorables concejales por la oportunidad muchas gracias a usted señor gregorio concejal darwin tígnose la palabra gracias presidente presidente para manifestarle que yo en mi ejercicio como concejal he llevado muy de cerca he seguido este caso esta problemática se han realizado acciones importantes en todas las entidades para lograr dar una solución definitiva a esta situación porque es que hoy un recibo de 3 millones el suministro de agua se está haciendo por parte de la empresa de acueducto y el agua está llegando a un subterráneo del conjunto pero no tiene la presión suficiente para alcanzar a todos los apartamentos para ello tienen que utilizar una electrobomba que el consumo de esta electrobomba o esta máquina al mes son cerca de 3 millones de pesos los residentes deben cancelar el servicio de acueducto normalmente porque cada apartamento tiene su medidor pero adicionalmente y aparte del servicio de energía que deben cancelar por el consumo del apartamento deben cancelar en conjunto el valor de los 3 millones o el valor que corresponde al servicio por el consumo de este cuarto de máquinas para poder bombear este líquido y ahí es donde viene la situación y es donde se genera la problemática porque si bien es cierto hay personas que son responsables con el pago de su servicio y con el pago de su cuota para poder pagar el servicio de energía de este cuarto de máquinas hay otras que no tienen la cultura de pagar otros por escasos recursos y otros porque definitivamente son conchudos y quieren vivir a costas o a costillas de los vecinos se ha hecho el ejercicio se ha ido a la personería municipal se ha hablado con el personero se habló con la empresa de acueducto alcantarillado se hizo una visita a la empresa electrificadora del meta se ha dado una solución en el sentido de que para poder realizar el pago por lo rateado de cada apartamento todos los habitantes de este conjunto deben estar de acuerdo y esa fue una muy buena intención sin embargo hay personas que la cultura de no el pago les impidió y no quisieron firmar esa autorización por lo tanto no se ha podido llevar a cabo y no se ha solucionado y hoy el problema está en la etapa 3 manzana 1 pero recordemos que hay otros apartamentos también que es que este es el pequeño de los que hay allá el más pequeño se puede presentar más adelante esta misma situación ¿cuál es la intención señor presidente? definitivamente la empresa de alcoeuta alcantarillado porque suministra el agua dice que la responsabilidad es de la electrificadora del meta y tiene razón sin embargo hasta hoy no se da una solución y creemos que ya es necesario y pertinente que el ejecutivo que la administración municipal entre a dirimir esta situación para que se llegue a un acuerdo con la comunidad se llegue a un acuerdo con la empresa prestadora del servicio para dar una solución definitiva a este problema lleva esta comunidad mes y medio sin agua nosotros vivimos esa situación y lo complicado que fue hoy llevan mes y medio sin agua y no se le ve la solución por ningún lado hoy yo me pregunto señor presidente ¿dónde está la personería municipal? ¿qué ha hecho la personería municipal? ¿dónde está el personero municipal? si él es el que vela por la comunidad es el representante de la comunidad y tan solo con un personero delegado que fue hasta allá y aceptó las condiciones de la electrificadora del meta y después de eso hasta luego no hubo ninguna solución ¿qué está haciendo la personería municipal para solucionar este problema también? el personero no puede hacer ojos ciegos taparse la cara y dejar que pase el problema y mes y medio sin agua esta comunidad eso es un tema que hay que revisar y que la personería también tome cartas en el asunto y empiece a realizar lo que le corresponde frente a esta situación por lo tanto señor presidente yo le solicito que se nombre una comisión accidental de la cual quiero hacer parte de esa comisión para hablar con los representantes del gobierno municipal para llegar a un acuerdo con la intención de dar una solución definitiva a esta problemática y por extensión al otro conjunto a la manzana 2 de la etapa 3 creo que es por lo tanto señor presidente esa solicitud que hago queda a discrecionalidad de la mesa directiva muchas gracias presidente a usted concejal Darwin dada la importancia y la pertinencia de este tema se crea la comisión accidental conformada por concejal Darwin castellanos concejal Fabián Alberto Oella y concejal Carlos Julio Cerrato para que acojan la inquietud de la comunidad hagan las visitas pertinentes por favor traer al consejo municipal a la plenaria dichas conclusiones de sus visitas a ver que soluciones podemos darle a la comunidad continuamos con orden del día concejal no presidente yo quiero hacer una corta intervención en relación a al tema de la Madrid y en particular quiero hacer referencia a un par de cosas la primera es que uno de los líos que se está generando es que es el estado el que está tugurizando la ciudad o sea lo que está ocurriendo en la Madrid es un tugurio es un sitio con un déficit enorme en espacio público que no tienen absolutamente ningún tipo de equipamiento y es un proyecto promovido por el estado y no solamente por el estado en relación a los apartamentos sino en relación también al municipio en relación a las casas sea el hecho de que hoy nosotros tengamos y hemos contado cuatro modificaciones al plan parcial de la Madrid para recortar espacio público para construir más casas están condenando a la gente a vivir atiborrada sin siquiera con las condiciones mínimas en cuestiones de salubridad en cuestiones de espacio público en cuestiones obviamente de hábitat digno y decente entonces son algunos de los elementos que yo sí considero que también tenemos que trabajar desde un campo más complejo porque sin duda alguna pues nos genera bastantes inquietudes el hecho de que existan tantas modificaciones al plan parcial de la Madrid pero que también ni siquiera hoy las empresas de servicios públicos estén dando pues un servicio oportuno quiero plantear un tema que me parece importante mire lo de la empresa acueducto en el sector hay que evaluarlo con profundidad primero porque se supone que hay un proyecto de fuente alterna para como una 8 de la empresa de acueducto de Villavicencio y si se supone que está sobre la base de gravedad independientemente de la columna de fuerza que tenga el agua no podría transferir una vocación del servicio que le están cobrando cada uno de los usuarios de estos apartamentos no solo pueden transferir o responsabilizar la carga de que le llegue agua a cada uno de los apartamentos simplemente a costillas del usuario para que vaya y arregle con la electrificadora o sea si yo le estoy cobrando a cada casa el agua debo garantizar como el agua llega a la casa y eso significa un ajuste y una modificación especial ¿cierto? y el asunto también es porque ni siquiera para las casas de la Madrid hay una prestación del servicio oportuna o sea el cuento de la altura no solamente es el la limitante natural para una buena prestación del servicio pero sabe que si tiene afán el señor gerente de la empresa de acueducto de instalar medidores a la loca a la loca como ustedes bien saben aquí se intentó generar un debate de control político que hay que revivirlo y es un cambio de la resolución de medidores de la empresa desmejoraron enormemente el medidor de la empresa y quieren poner a firmar a la gente acuerdos de pago de 400 mil pesos para la instalación del medidor pero sin la prestación del servicio entonces son elementos que valen la pena revisarlos porque claro nosotros queremos una empresa de acueducto mucho más fuerte y sólida en materia financiera no con el déficit presupuestal que la tienen no con obviamente el exceso en materia de obligaciones contractuales que la tienen la tierra tiborrada de burocracia y esos son elementos que hay que plantear pero también hay que decirlo o sea la empresa de acueducto que queremos también tiene que dignificar el servicio y prestarlo de una manera oportuna garantizando el mínimo vital y condiciones como las que están no solamente los apartamentos sino también las casas incluso violan las condiciones básicas del mínimo vital yo consideraría oportuno que es incluso ese consejo el que debería sentar tanto la electrificadora del meta como la empresa de acueducto a revisar cuál es la viabilidad técnica para la prestación del servicio a la Madrid porque sin duda alguna hay más afanes de recaudo y de plata que de prestar un servicio digno y decente para la ciudad esos son elementos que hay que dejar constancia y también los pongo en consideración de la comisión accidental presidente continuemos con orden del día doctora Alejandra estamos en el último punto proposiciones y asuntos varios no habiendo más proposiciones y asuntos varios queda agotado el orden del día agotado el orden del día se cierra la sesión del día de visión de las 9 de la mañana necesita para mañana 7 y 30 de la mañana 4 de abril 7 y 30 de la mañana 7 y 30 de la mañana